Hola chicas, bienvenidas a Hablemos de Moda Ya. ¿Quién nos sueña con encontrar la tienda que le va a resolver todos sus problemas? Es el lugar en donde uno entra y automáticamente ve soluciones, no ve problemas, sabe que está entrando a un lugar en donde además puede pagarlo todo porque son precios súper accesibles. Parece imposible, pero no es que les voy a promocionar ninguna tienda puntual, pero sí vamos a compartir algunos consejos que pueden servir para que nosotras sepamos elegir lugares en donde podamos comprar bueno, bonito y barato. Y no, no hablo de una tienda que realmente tenga todas estas ventajas en donde nosotros entramos y sabemos que nos van a recibir en un sillón blanco y que nos van a mostrar todo un catálogo y que va a ser justo lo que estábamos buscando, sino precisamente de cambiar nuestra actitud frente a la actividad de las compras, la cual en muchos de los casos la hacemos por impulso, la hacemos por capricho, la hacemos por ansiedad o incluso por depresión, lo cual no debería ser así. Hemos hablado ya anteriormente de cómo armar una lista de compras inteligente, sin embargo, no podemos irnos de compras sin haber pasado por el proceso de conocer al 100% lo que tenemos en el armario. Esto lo repito y lo repito cada vez que hago un video, pero sencillamente si no sabemos lo que tenemos, no podemos adquirir nada nuevo y al mismo tiempo si no hacemos espacio para algo nuevo, es complicado que sepamos realmente lo que nos conviene comprar o no. Así que consejo número uno, estar súper atentas. Las tendencias, las prendas, esos ítems que ves que otras personas se ponen y publican en redes sociales y que ven que quedan súper bien, son cosas que probablemente ya tenían en su armario y no necesariamente son cosas que compraron a último minuto. Verán, es muy fácil esto. Lo único que tienes que hacer es tratar de enfocarte en priorizar tus básicos. Tus básicos van a ser, valga la redundancia, la base de todos tus outfits. Por lo tanto, de ahora en más, cuando tengas que pensar en comprar algo, tiene que ser algo que complemente a esas prendas básicas y no simplemente que reemplace el uso de los básicos. Porque si no, una vez que utilizas esa blusa amarilla, ese collar súper llamativo o ese par de zapatos que estuvo de moda por solo tres meses, te vas a aburrir y luego a la larga no vas a tener nada nuevo que aportar a tus outfits. Ahora, seguro que tienes un par de lugares a los cuales siempre, siempre vas a comprar. Por alguna razón. Porque te parecen los precios accesibles, porque hay justamente ese tipo de cosas básicas que suplen tus necesidades diarias o simplemente porque te da un poco de pereza irte a otras zonas de tu ciudad. Pero seamos sinceras, la novedad no va a venir de la noche a la mañana y mucho menos a esas dos tiendas que siempre estás visitando. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta tu estilo personal y seguramente ese es uno de los factores por los cuales siempre vas a la misma tienda, también te tienes que dar la oportunidad de explorar otros barrios de tu ciudad donde quizás haya más propuestas accesibles o, por qué no, algunas otras propuestas de diseño que también se ajustan a las necesidades de tu estilo personal. Piensa en tu barrio, piensa en esa zona, cualquier ciudad que sea donde estés viviendo que por ahí tiene alguna que otra tienda a la cual nunca te animaste a entrar y que hay una vida aparte de los centros comerciales porque a veces los centros comerciales, por más de que visitemos 10 en nuestra ciudad, quizás tienen todas las mismas tiendas y no nos ofrecen ninguna novedad realmente sin contar que los precios en los centros comerciales son mucho más altos. Así que, ¿por qué no darle la oportunidad también a tiendas más pequeñas? ¿Por qué no darle la oportunidad quizás a otros barrios a los cuales no te habías animado a explorar? ¿O por qué no juntarte con un grupo de amigas de distintas zonas en donde entras en un plan y se dedique en fin de semana por fin de semana ir a recorrer distintas partes de tu ciudad? De esa forma vas a poder hacer una investigación mucho más amplia acerca de la relación precio-tendencias-calidad-tendencias-calidad-dinero y también vas a tener, digamos, un panorama mucho más amplio acerca de cuáles son las opciones que tienes para poder innovar en tu armario. Una cosa que siempre recomiendo si quieres aprender a diferenciar entre precios, calidades y tendencias es chequear blogs, revistas y redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, las redes sociales se han convertido en una herramienta súper buena a la hora de comprar porque ya no es que tengo que esperar irme a un centro comercial o a una tienda para saber cuáles son los precios con los que me voy a encontrar o cuál es la última colección. Puedo hacer todo ese trabajo por adelantado desde mi casa, con mi celular, con mi tablet, con mi computadora y estar mucho más informada acerca de las cosas que me convienen. También hay que ser sinceras, no siempre tenemos un solo estilo al vestir, por ahí tenemos dos, tres y hasta cuatro estilos al vestir, entonces por ahí sí te gustan las prendas básicas, pero podrías sumarlo con complementos un poco más modernos, más románticos, más dramáticos y ese tipo de cosas seguramente las vas a encontrar en otras tiendas que no es a la que siempre estás visitando. Comprar en función de tu estilo personal y también sabiendo con cuánto presupuesto cuentas hace que todas tus elecciones de tiendas sean mucho más asertivas. No me voy a meter en una tienda Chanel si sé que no voy a tener la plata para comprar en una tienda Chanel. Lo único que me voy a generar es frustración. Lo mismo tienes que pensar para cada una de tus compras. Si necesitas un vestido, ir a las tiendas que sabes que manejan los precios que tú estás dispuesta a pagar y sobre todo que se apegue también a tu gusto porque por ahí hay prendas o hay moldes o también el problema de los talles que a veces nos gusta una marca pero no necesariamente tienen los talles que nosotros necesitamos. Entonces tener ese conocimiento previo antes de meternos a un lugar y probarnos algo y frustrarnos. Eso nos ahorra muchísimo estrés y sobre todo también nos ayuda a comprar de forma muy inteligente, muy consciente y conectando con nuestro estilo personal. Una opción muy interesante y que quizás no todas las ciudades la tienen pero la gran mayoría sí es por ejemplo visitar ferias americanas, ferias vintage, ventas de garage en donde hay prendas que son de marca por ejemplo a alguien que le gusta utilizar tendencias o cosas más retro o se me ocurre una cosa un poco más digamos posada y todas estas cosas las podemos encontrar en segunda mano en este tipo de lugares. Los precios son mucho más accesibles aparte de eso vas a tener la oportunidad también de conocer un montón de gente que siempre está buscando este tipo de ofertas y por qué no hasta te pueden pasar el dato de otros lugares, otras fechas de esas ferias y también sacar fotos que es muy interesante ir a estos lugares y sacar ideas para armar nuestros outfits. Para quienes no tengan para gastar en un outfit completo o en 5 prendas, 10 prendas en la nueva temporada siempre recomiendo empezar por los accesorios. Esto creo que lo había mencionado en un video anterior pero por qué no comprar un collar que puede customizar tu camisa blanca por qué no comprar parches para ponerle a tus jeans y así estar un poco más a la moda de esa temporada por qué no comprar también, no sé, tintes cosas que sepas que te permiten customizar tus prendas de tal forma que no sientas la frustración de que no hay nada nuevo que mostrar en tu armario. Recomiendo muchísimo investigar acerca de las propuestas de diseño de autor de su ciudad, de su país. De esta forma no solamente vas a abrir un poco más tu panorama acerca de dónde puedes ir a comprar sino que también vas a estar aportando a un grupo de emprendedores que están luchando para que la industria de la moda salga adelante en tu ciudad. Último pero muy importante estar segura de qué es lo que quieres comprar. No vale de nada ir a un lugar en donde puedas encontrar todo súper barato y bonito si no estás segura de qué es tu estilo o si no estás segura de qué es el momento indicado para hacer ese gasto. Lo más importante es armarse una lista con al menos de 5 cosas que tengas en mente y que sabes que tu presupuesto va a dar con eso para que cuando vayas a los lugares seas mucho más efectiva a la hora de ir a probarte prendas y no simplemente estar dando vueltas en círculos o llenándote de frustración o por qué no incluso hasta poniéndote de mal humor. Y bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este video si tienen alguna sugerencia pueden sumar comentarios den like compartan este video y suscríbanse al canal. Estoy con muchas ganas de sumar más suscriptoras al canal así que me ayudaría muchísimo si ya se suscriben y revisan los videos anteriores. Como siempre las espero a través de info arroba hablemosdemodaya.com para cualquier opinión o sugerencia y recuerden que también se pueden dar una vuelta por el sitio web hablemosdemodaya.com Las espero en un próximo video que estén muy bien chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!